No sé si has notado, no sé si la palabra es nerviosismo o mucha tensión en redes sociales, siempre, o sea, no estoy descubriendo Twitter ahora, o sea, llevamos así 10 años con Twitter, pero en especial este fin de semana, no sé si es por la maniobra que hubo el sábado entre Carlos y Alonso, que quizás eso encendió más a la gente que a mí me muestra Twitter el algoritmo por ser dos pilotos españoles, o si en general ha habido mucha tensión este fin de semana cuando no parece haber sido un fin de semana de tanta tensión en pista. A ver, tensión en redes sociales, desde un tiempo a esta parte, yo creo que desde el año 2021 con la batalla de Verstappen y Hamilton ya existía, ya existía y era un piloto holandés y un piloto inglés y las leyes, la tensión estaba aquí en las redes de España, también me imagino que en las internacionales. Este año tenemos a dos pilotos españoles que están en las mismas posiciones luchando por posición, luchando por puntos, luchando por podios. A mí, es que esto ya empieza a ser como muy cansino, ¿no? Es decir, eres de papá, eres de mamá, ostras, mira, yo tengo buena relación con Fernando, tengo buena relación con Carlos, me gusta la Fórmula 1, disfruto cuando gana Verstappen, disfruto cuando gana Checo, disfruto más cuando gana Fernando o gana Carlos y me gustaría que los dos triunfaran. ¿Se van a encontrar en la pista y va a haber tensiones? Seguro que las va a haber. ¿Partidarios de uno van a enfrentarse a partidarios de otros? Pues probablemente, pero yo no, no quiero estar en el medio, o sea, yo contaré lo que pase y contaré lo que pase de acuerdo a lo que yo piense, a lo que yo crea. Puedo estar equivocado o puedo no estar equivocado, puedo estar acertado o puedo estar desacertado, pero diré lo que pienso, como llevo haciendo 18 años, y algunos me darán palos y otros no. La famosa polémica que parece que surge o que se ha amplificado, es que yo creo que no hay que amplificar nada. La maniobra de Carlos y Fernando no es investigada, ni siquiera se anotó. Es una primera vuelta de una resalida después del safety car. No sé qué queremos encontrar ahí, yo no veo nada. Te digo la verdad, es una maniobra a tapar el hueco, haces un cambio de dirección, pero ¿qué tiene que hacer Carlos? ¿Dejar pasar a Fernando? No, el reglamento te permite irte a un lado cuando estás por delante. Hamilton hace exactamente lo mismo el día siguiente. ¿Alguien ha hablado de la maniobra de Hamilton? ¿Alguien ha dicho algo? No ha dicho nadie nada. Y es exactamente igual en el mismo sitio y nadie dice nada. Yo creo que se le está dando demasiada bola porque, insisto, la movida de Verstappen y Hamilton en Cops en el año 2021, vale. O sea, es muy analizable, hubo un impacto muy fuerte, fue investigada, hubo sanciones, quizá menos de las... Vale, pero es que aquí no pasó nada. No pasó nada. Entonces, no sé. No sé por qué, de repente, ¿qué ha pasado para que esto se haya convertido en algo viral, en algo que dispara a las redes sociales? Yo creo que estamos exagerando. Yo creo que estamos exagerando y que, además, estamos perdiendo el enfoque. El enfoque es que estamos en una temporada increíble, que tenemos a un piloto español que es tercero del Mundial, tenemos al otro que es quinto, que están ahí. Disfrutemos de esto, de verdad. Dejémonos de violencias verbales y de tonterías. Vamos a disfrutarlo, vamos a pasárnoslo bien, hombre, que esto es un deporte. Que esto no es política, ni es la guerra de Ucrania, ni nada parecido. Entonces, pasémoslo bien. 100%. Y valoremos, además, que van cuarto y quinto. O sea, que quedaron cuarto y quinto en un mal fin de semana para los dos, digamos. Sí, sí. Y que se acerca la fiesta del Gran Premio de España y, joder, no sé. A mí me hace mucha gracia porque, encima, claro, en todas estas historias también me han salpicado a mí. Que ayer veía que yo era trending topping en Twitter. Y dices, tú, Dios. Y luego te enteras, bueno, te enteras. Ves que todo surge de la frase de Fernando en Dazor F1 cuando le entrevista a Melisa Jiménez. Que, en el fondo, la gente lo magnifica también porque no conocen a Fernando. No conocen a Fernando. Entonces, él y yo tuvimos una conversación, que las tenemos muchas veces durante los Grandes Premios. Tuvimos una conversación por WhatsApp y no estuvimos de acuerdo en algunas cosas. No voy a decir en qué. Si quiere decirlo él, que lo diga él, pero eso entra dentro de la parte de nuestra intimidad. Entonces, me lanza un mensajito, pero es un mensajito. Aprovecha la cámara para lanzar un mensaje en su tono de broma, de coña. Y entonces, bueno, resultó... A mí me resultó sorprendente. A la gente ya, claro, empezó a ver 27.000 pies al gato. Pero, bueno, no pasa nada. Yo creo que todos los fines de semana, todos los domingos de este año ha sido trending topic. ¿Quién? Tú. Anojo. ¿Sí? Sí. Siempre sale Antonio solo o Lobato. Siempre... Sí, sí, sí. No, pero será el candidato de aquí, de la Comunidad de Madrid. Será ese, no yo. Bueno, yo creo que es que se ha viralizado mucho la Fórmula 1 este año, ¿no? Antes, te has dado una pregunta que me ha mandado el chat antes, que es si prefieres que la Fórmula 1 sea mainstream, que esté así de moda en las conversaciones de deporte de cualquier bar de España, o que sea más un deporte muy para frikis. Porque, claro, siempre, cuanta más audiencia hay, siempre es más divertido que haya más gente opinando, pero también quizás se radicaliza todo un poquito más. Hombre, yo prefiero que esté en la boca de todos, ¿no? A mí me gusta que en los bares, en las oficinas, en los trabajos, al día siguiente se esté hablando de esto. Tenemos una particularidad en estos años que no había en el año 2005, y es precisamente eso, las redes sociales. Claro, de tener una tertulia de bar o de oficina en la que uno puede decir, pues, ¡qué mal lo hicieron estos, qué mal lo hicieron aquellos! A tener la capacidad de escribir, incluso desde, digamos, de plateas anónimas, ¿no? Desde micrófonos anónimos, la gente es mucho más valiente, es mucho más faltosa, y se viene mucho más arriba. Y, bueno, pero es lo que pasa, no con la Fórmula 1, pasa con el fútbol, pasa con la política, pasa con cualquier cosa que hagas, escribas, da igual de lo que sea. Hay gente ahí, mucho hater, que se pasa el tiempo, pues eso, tratando de encender, de encender a otros, ¿no? Y de criticar a muchas personas. Es bueno que haya movimiento, lo único que yo creo que se tendría que pedir a todo el mundo moderación. No en Fórmula 1, en todo en general, en todo en general. Que de verdad, que aquí estamos muy poco tiempo en este mundo, pasémonoslo bien, tratemos de llevarnos todos bien y de disfrutar al máximo. Que son cuatro puñeteros días y no merece la pena cogerse berrinches, ni insultar a uno, cabrear al otro, estar con un dolor de estómago. Vida zen, si es que es lo mejor, es lo mejor.